¿Y vos? ¿De quién o de qué te vas a enamorar? Sí, porque estamos en la semana de la pasión. Se empieza a sentir toda la movilización de este Venus Conjunción Marte, que es la bebé de la semana. Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Esta semana es una semana de mucha intensidad, pero bajo un efecto lunar. El Sol y la Luna van a estar muy presentes y Venus y Marte, la polaridad, lo masculino y femenino, en su estado más intenso. ¿Por qué lo digo? Porque Venus y Marte están en el signo regido del Sol, que es Leo, y estamos bajo el influjo de la luna más poderosa, que es la luna nueva en Cáncer. Por lo tanto, los arquetipos solar y lunar van a estar en su esplendor. Pero a eso le sumamos que quienes están en Marte despertando este brillo, despertando a la estrella que tenemos dentro, son nada más y nada menos que los arquetipos de lo femenino y masculino, que son Venus y Marte, y ya mi pelo lo sabe, y se revele y no se peina. La verdad, vamos a decir lo que es. Es una semana para conquistar tus sueños, tus metas, para empezar. Ojo, esta semana viene ya desde lo que fue la luna nueva, más o menos, hasta el 18 de julio se va a sentir este influjo. Y los que tienen un Marte muy poderoso en su carta astral, bien, bueno, ¿cómo sacar la carta astral? Te vas a aprender a leer la carta astral, ahí sabes, en la lista de reproducción, y si no, te viniste a la comunidad de Ovejas Negras, y ahí hablamos de este tema, vemos la carta astral, les enseño astrología, además de un montón de cosas, entra a www.lunasobremi.website, y ahí tenés todos los beneficios. Ahora, este es un momento para entender cuáles son mis sueños e ir por ellos. Mira qué perfecto es el mecanismo del universo, tan perfecto que... Dedo mágico, suscribite y toca la campanita. No, tan perfecto es que, primero, me hace tener una introspección muy fuerte conmigo mismo, la luna en cáncer. Por eso yo les dije, miren que no es luna de pedir y pedir deseos, es luna de conectar con mis verdaderos deseos. Y a partir de ahí, los voy a ejecutar en este Venus conjunción Marte, que despierta en mí el león que hay. ¿Y qué es el león? Darle valor a mis sueños, más que a mis obligaciones, más que a esto de lo impuesto. Digamos, como un volcán que erupcione y dice, esto es lo que quiero. Y ser valiente para ir a conquistarlos. Es una semana donde esta conjunción de Marte y Venus en Leo le hace oposición a Saturno en Acuario y le hace cuadratura a Urano en Tauro. A esto se le dice cuadratura en T, porque forman un triangulito hermoso que pasa por el centro de la carta astral y que se resuelve, digamos, con un triángulo simétrico del otro lado que forma un cuadrado. Esa es la punta que vale. Ahí está la información. Quédate hasta el final que te digo cuál es esa información y cuáles son los signos más afectados. Recordad que si vos querés tu signo, saber cómo afecta todo esto para amor, trabajo, profesión, lectura, de tarot para el signo y mensaje de los ángeles, pedí el horoscopo que está en unirte, te unís en amantes estelares, en el nivel más alto, y ahí reciben todas las semanas el horoscopo. Y si no, lo pedís cada semana, también lo podés hacer por ese medio. Pero te conviene mucho más si vamos a monetariamente unirte porque es una contribución. Ya te lo dije. Ahora, tenemos esos nuevos deseos que los ponemos en acción. Y en este contexto, además, tenemos un mercurio muy fuerte, sobre todo los primeros días de la semana. Un momento ideal para esa conversación, ese ajuste de cuentas con un socio-socio en un estado armónico, porque mercurio entró en cáncer. Y es el momento que las emociones sean parte de lo que uno dice. También de hacer trámites, también de todos los temas de papeles, de ponerte al día. Eso está bárbaro. A esta cuadratura en T, que ahora te digo dónde se resuelve, se le suma otra cosa, que es la retrogradación de Quirón. Cuando Quirón retrograda es, ¿viste? Como cuando vos, de repente te estás, no sé, a mí me pasa, sobre todo con tres niños, que uno se golpea, sigue de largo y después, o cuando te bañas o te haces todos tus mimos, te ves, oye, ¿y este moletón? ¿y esto? Es como esa herida que dejé pasar, que no me di cuenta y estamos Quirón en Aries. Entonces, es como, está ahí, pero la naturalizo, la aguanto, la dejo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Poner en suspenso y puedo tener las agallas de enfrentar incluso hasta lo que más me duele. Por eso hay un gran, fíjate lo perfecto del universo, cuando empieza esta tónica leonina, Quirón, se hace un lado como diciendo, bueno, aunque duela lo haces, entonces retrograda. ¿Dónde se resuelve, que yo te decía, esta cuadratura en T, del premio al que se quedó hasta el final, porque ya te suscribiste y tocaste la campanita? O sea, recordá que toda la semana podés hacer hasta el viernes los rituales de luna nueva que, para que sean eficaces, tiene que estar la energía enfocada. ¿Un ritual de luna nueva cualquiera? No, tiene que ser el ritual de la luna nueva en cáncer y para cada uno de los signos. Entonces, ahí pedís tu ritual para tu signo. Pero, además, las ovejas negras van a recibir el horóscopo de Venus. ¿No sabían? Sí, bueno, porque justo Venus, conjunción Marte, van a recibir el horóscopo de Venus especial para amor y abundancia, exclusivo de la comunidad. Así que un ítem, mirá que ahora la suscripción es mensual. Y es un momento ideal porque, vamos, estamos con, además de las clases todas las semanas de astrología, con el taller de cuántica y astrología, que eso no se ve mucho, soy especialista en ello, y va a empezar un coaching para esta época. Digamos, tenemos Venus, conjunción Marte, y ya viene el Sol en Leo. Se despierta todo, todo esto que fue el trabajo interno, todo lo que vi de mí mismo y demás, tron, lo saco a la luz. Para este brillo, ¿qué es lo que hice? El programa de coaching de siete reuniones que se llama Para Ser Amantes, porque justamente es para ser amante de la vida, para ser amante de uno mismo. Alguien no te puede amar si vos no te querés. Eso está claro. Entonces, ¿cómo me aferro a la vida? ¿Cómo soy valiente en cumplir mis metas? ¿Cómo trabajo mi niña interno? Porque todo empezó ahí. Por eso, primero, perdonando mamá, ahora el trabajo del niño interno para ser amantes. Yo trabajo mi niño interno, soy valiente, voy por mis metas, me aferro a los deseos, saco mi brillo, despierto a mi león. Todo eso en la comunidad de abejas negras te unís, y tenés ahora la opción de poder hacer una suscripción mensual, lo cual lo hace mucho más accesible. Entonces, pienso la semana con todo este trabajo de lo que se refiere a poder hablar al otro, comunicar los deseos. Fíjate que ahora Mercurio entra en cáncer, justo con la luna nueva en cáncer, comunico los deseos que realmente quiero manifestar. Me muestro, expando, digo, manifiesto, me comunico, desde lo emocional. Viene la conjunción, se despierta, que la acción, y lo que descubrí como verdadero de sí propósito, voy por ello, soy valiente. ¿Cuál es la herramienta? Bueno, es donde se resuelve esta cuadratura en T, que es donde se forma o se termina el cuadrado. Te dije que Saturno está en Acuario, Urano está en Tauro, y la conjunción de Venus y Marte está en Leo. ¿Cuál es el cuarto signo que forma la cruz fija? Scorpio, que es el opuesto a Tauro. Leo y Acuario, Scorpio y Tauro. ¿Qué es Scorpio? Digamos, las características son de Plutón, el astro que arrasa, destruye para reconstruir. ¿Qué me dice Scorpio? Desapegate de lo que no sirve. No tengas miedo, acuérdate que yo te dije que era una luna de soltar el pasado para poder seguir adelante. Si realmente vos seguís el mapa astral proceso a proceso, no la podés pifiar. Entonces, sí, solté el pasado, descubrí mis verdaderos deseos, en lugar de querer de nuevo lo mismo, yo quiero una pareja, quiero una pareja, pero me di cuenta que no quiero estar en pareja, quiero ir por el mundo, quiero tener amigos, no quiero, quiero un compañero, un compinche, pero no quiero una pareja todavía. Bueno, que explora eso para después ir por ello. ¿Ir de qué manera? De una manera intuitiva. Está en Scorpio esto. Desperta tu intuición. Y ahí está la clave. Por lo tanto, los cuatro signos fijos van a ser los que más sientan esta semana, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, toda esta influencia. Y va a ser sorprendente, porque es Taurano en Tauro, es decir, que es el regente del Acuario. Va a ser de una manera inédita. Va a ser algo que te va a decir, Ah, ¿por acá era? Ay, no me lo esperaba. Y a vos se te van a ocurrir ideas nuevas, o formas de ver las cosas distintas. Aprovechala. No rechaces lo nuevo. No te aferres a lo viejo. Explora. Explora y solta lo que ya no sirve. No insistas en lo que no sirve. No tengas miedo. Sé valiente en soltarlo. Anda por lo que realmente querés. Explora tu verdadero propósito. Eso es esta semana. Qué semana, ¿no? Y después viene la luna llena en Tauro, que conecta con esta energía para poder extenderte. Bueno, pero eso ya te lo voy a decir. Así que seguime, ¿sí? Seguime también por Instagram, que te voy enseñando. También en www.lunassobremi, que también en mi blog pongo. Hay un audio para cada signo. Si querés algo general de un minutito, ahí lo tenés también. Todo. Todo para vos. Y el regalo. Entrame una sobre mí. No digo más nada. Besito y no la bolsa.